Martina, salgo al pueblo a hacer una entrevista. Vale. A la vuelta hago compra y cojo el regalo en el taller de Ana. Qué gozada no tener que cogerme. Vamos a la panadería de los padres de David. Ahora tienen todo recién hecho. ¡Qué guay! Hola. Lo tiene que ver tu madre en la clínica. Tranquilo, mi madre se lo puede llevar a casa. Gracias. Doña Dera, con esto estaría todo. ¿Me dejas la compra en casa? Que he dejado la puerta abierta. Vale. Gracias. Muchas gracias. Hola. Hola, buenos días. Qué suerte tenemos de vivir en Torrelodones, ¿verdad? Que lo digas. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Buenos días. ¿Eres el padre de Inés? Sí. Me han dicho que eres entrenador personal. Sí, estoy todas las mañanas en las pistas de adetismo. Pues, ¿cuándo puedo empezar? Cuando tú quieras. Pues, mañana mismo. Fenomenal, pues ahí te espero. Chao. ¡Miguel! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ni tanto. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues, mira, he montado una empresa de huertos ecológicos a domicilio y a tope de trabajo. Oye, qué bien. Oye, ¿tienes más información así? Te llamo y me interesa mucho. Mira, toda la información que necesitas. Genial, gracias. Hola. Buenos días. ¿Vienes al curso de marketing digital? Empezamos en cinco minutos. Sí, sí. Ahora subo. Muchas gracias. Sí, sí. Nada de atascos. Y nada de estar de aquí para allá todo el día con prisa. Y es que ahora trabajo y compro todo lo que necesito en Torre Lodones. Yo no sabía la de cosas que tenemos aquí. Mamá, ¿me compraste y las tapadillas de escalada? Sí, las tengo. Es que Daniel nos va a enseñar a todos en El Monte y Los Ángeles. Ah, muy bien. Nos vemos en casa. Nos vemos luego. ¿Te apetece que pidamos esta noche algo de comida para que nos la traigan a casa? Ahora hay muchos negocios que ofrecen este servicio y el restaurante que te gusta lo tiene. Qué buena idea. ¿Por qué te gusta vivir en Torre Lodones? Torre Lodones me gusta mucho porque me gustan sus calles, me gusta su ritmo de vida, me gusta tener el aire libre tan cerca, el campo. Y supongo que tú piensas igual, ¿no? Porque buscabas algo especial cuando viniste a vivir aquí, ¿no? Algo diferente. Por eso vives aquí. Torre Lodones, además, es toda esa gente que arriesga, que crea, que abre sus negocios para que lo tengamos todo a mano. Y todo está aquí más cerca que nunca. Y todo está aquí más cerca que nunca. Vuelto. Pero está aquí más cerca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video